Si me preguntan quién me dio la vida Si me preguntan quién me quiere más Si me preguntan por la más hermosa Esa, esa es mi mamá Si me preguntan quién me come a besos Si me preguntan quién me hace soñar Si me preguntan quién me da la sopa Esa, esa es mi mamá La que me enseña a jugar y que me hace reír Y por las noches se levanta cuando quiero Si, la que me dice papá que es la mejor De verdad, esa, esa es mi mamá Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus zapatos me pondré Si, si, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Yo quiero ser como mi papá Yo quiero ser como mi papá Con una escoba haré la caña de pescar Y como él, yo pescaré Haré mi bote con la tabla de planchar Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Hasta mañana, si Dios quiere que descanse Bien, llegó la hora de acostarse y soñar También porque mañana será otro día Y hay que vivirlo con alegría Hasta mañana, si Dios quiere que descanse Bien, llegó la hora de acostarse y soñar También porque mañana será otro día Y hay que vivirlo con alegría Todas las horas del día Hay que pasarlas muy bien Y a la mañana a la escuela Para estudiar y aprender Y cuando llegue la tarde Jugar o ver la TV Luego cenar en familia Y buenas noches porque el día ya se fue Hasta mañana, si Dios quiere que descanse Bien, llegó la hora de acostarse y soñar También porque mañana será otro día Y hay que vivirlo con alegría Esta mañana, si Dios quiere que descanse Bien, llegó la hora de acostarse y soñar También porque mañana será otro día Y hay que vivirlo con alegría Y recuerda descansar muy bien Porque mañana va a ser el mejor día de todos Bien, llegó la hora de acostarse y soñar Bien, llegó la hora de acostarse